Aunque no se tiene un lugar ni hora definida, lo que sí está claro es que el 5 de agosto se llevará a cabo la Asamblea para la integración del Consejo Regional de Desarrollo de la Región Brunca. Como parte del proceso que se sigue en las oficinas regionales del Instituto de Desarrollo Rural, ubicadas en Pérez Celedón, se llevó a cabo una reunión con los presidentes de los cuatro consejos territoriales de desarrollo rural, además de funcionarios de la Secretaría Técnica del INDER y representantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA. En la zona sur hay cuatro que están integrados Buenos Aires, Cotobrus, Osa, Golfito Corredores, Península de Osa y Pérez Celedón. Precisamente los cuatro presidentes formarán parte del Consejo Regional, además de funcionarios de las diferentes instituciones. Precisamente analizando la importancia de los planes territoriales y de cara a la constitución del Consejo Regional de Desarrollo, porque los presidentes de los consejos territoriales van a tener un lugar, un espacio dentro del Consejo Regional de Desarrollo, que se espera constituir ahora en el mes de agosto. Entonces ya están preparándose para que lleven las inquietudes de los planes territoriales al Consejo Regional Máximo, que ellos van a tener un lugar asegurado. La intención es fortalecer las acciones que se están llevando a cabo en cada uno. La convocatoria la estarían realizando por parte del Ministerio de Planificación. El Consejo Regional de Desarrollo surge a raíz de un decreto recientemente publicado que le daría forma al Coredes, como se está llamando. Se tiene prevista en primera instancia que la constitución va a ser el 5 de agosto. Todavía no se ha definido el lugar, es lo que se ha estado programando para ir apartando las fechas, pero sí es una figura que viene a fortalecer lo que antes era el Correbrunca o los consejos regionales, donde exclusivamente anteriormente era participación institucional, ahora participa también la sociedad civil. Estamos empezando con una nueva figura. Con la creación del Consejo Regional se busca priorizar el desarrollo de la zona. Priorizar el desarrollo de la región. Básicamente es priorizar, coordinar el desarrollo o los planes de desarrollo de región. O sea, como un ente de coordinación, de articulación de todas las iniciativas que se vinculen, en este caso nuestro, con la región Brunca. Cabe indicar que cada Consejo Territorial de Desarrollo Rural tiene como función la coordinación, articulación y gestión del desarrollo rural, así como la formulación de los planes de desarrollo rural territorial. Nuestra región Brunca. Nuestra región Brunca. Nuestra región Brunca.